Este miércoles, el juez de distrito Edward Chen emitió un fallo que bloquea la decisión del gobierno de Donald Trump de terminar con el estatus de protección temporal a más de 300.000 inmigrantes originarios de El Salvador, Haití, Nicaragua y Sudán. La embajadora de los Estados Unidos hace el llamado a los más de 175.000 compatriotas salvadoreños a aprovechar esta medida cautelar para cambiar su situación migratoria. Sostuvo que en el Senado hay un fuerte debate con diversas organizaciones que buscan extender este beneficio. El gobierno de Donald Trump tiene tres días hábiles para apelar la decisión del juez. Mainz admite que de momento las relaciones con El Salvador no son las mejores por la ruptura con Taiwán, los acercamientos con China y la falta de contundencia en el combate a la corrupción en el país, de casos que implican a expresidentes y en la región. Pese a ellos, Estados Unidos, según la diplomática, continuará cooperando en programas enfocados al combate de la criminalidad y a la prevención de la violencia. De parte de los Estados Unidos estamos 100% comprometidos con el pueblo salvadoreño y todo el trabajo que hacemos aquí de parte de los Estados Unidos tenemos solamente una meta y eso es de crecer la economía y las oportunidades para los salvadoreños. Mainz asegura que seguirá trabajando para mejorar las relaciones entre ambas naciones, a pesar que ya existe la nominación de Ronald Douglas Johnson como nuevo embajador del país norteamericano en El Salvador, pero es el Senado quien debe aprobar esta decisión. Con imágenes de informe de Enrique López, Noticiero Hechos.